¡Hola chuladas! ¿Cómo están? Bienvenidos a Maquillaje en la Mexicana. Mi nombre es Adriana y si es la primera vez que me visitan, muchísimas gracias por darse una vuelta por el canal. El día de hoy, como lo ven en el título del video, les traigo el maquillaje paso a paso de este maquillaje que traigo puesto, que ha sido el maquillaje al que he recurrido en cada reunión, fiesta o compromiso que tenemos. En su mayoría estoy utilizando sombras de Makeup Geek, pero son colores bastante comunes. Creo que el más difícil de encontrar es este color que es duocrómico y que se llama Insomnia, pero viene en la paleta de Comfort Zone de Wet n Wild, así que si no tienen esta paleta pueden usar esa. Y como les digo, es el maquillaje que he estado haciendo en las dos o tres reuniones a las que he ido, así que decidí grabarlo porque ya lo había grabado, pero era... estaba yo hablando ahí. No siento que tenga caso que yo hable demasiado en un video de maquillaje paso a paso, cuando lo esencial es que yo les explique paso a paso cómo lograr el maquillaje. Así que si quieren ver el paso a paso de este maquillaje, por favor, quédense. Si es la primera vez que me visitan, muchísimas gracias por darse una vuelta por el canal. Bienvenidos, no se olviden que hasta por ahí del 24, 25 de diciembre vamos a tener videos todos los días. Al final les aparece la lista de reproducción con todos los videos que he subido. Me brinqué dos, tres días, pero ya saben, causas de fuerza mayor. Y pues si es la primera vez que me visitan, no olviden que aquí abajito aparece el botón donde se pueden suscribir. Les regalo tres videos a la semana los otros meses y sin más, vamos a empezar. Voy a preparar mi párpado con mi base para sombras de Catrice. La voy a difuminar muy bien en todo el párpado y en el párpado inferior también con ayuda de la yema de mi dedo. Y después tomando esta brochita esponjada voy a tomar el color crema de la paleta de Carly Bible EVH Cosmetics para sellar el huesito de la ceja. De la misma paleta voy a tomar el color Malva y lo voy a empezar a usar como mi color de transición. Y después me voy a regresar a la brocha anterior para difuminarlo. Una vez hecho esto voy a tomar el color capuchino de esta paleta de BH Cosmetics y voy a difuminar todo muy bien. Luego me voy a ir a la paleta de Makeup Geek con Manny MOA y voy a tomar el color Mars. Lo voy a empezar a aplicar en la vea externa y en la parte interna del ojo con movimientos circulares concentrando de a poco el color. Pueden utilizar cualquier color cereza que tengan a la mano y lo único importante aquí es concentrarlo poco a poco y difuminarlo. Me voy a regresar a la brochita esponjada de hace rato. Voy a difuminar todo muy bien para que no se vea demasiado marcada la línea y se logre ver un ahumadito muy bonito. Y después voy a tomar un poquito de este color café oscuro con esta brochita y lo voy a empezar a concentrar en la vea externa, en la vea interna y también en la cuenca difuminando muy bien e integrando el café con el rojo. Luego voy a tomar mi brochita con punta de lápiz, voy a tomar el color Mars y lo voy a difuminar en la línea inferior de las pestañas. Y después me voy a ir al color Insomnia, que es el color duocrómico del que les digo que ya hay bastantes opciones. Primero lo voy a aplicar húmedo con una brochita y después lo voy a intensificar más con ayuda de la yema de mis sedos. Una vez hecho esto me voy a regresar al color Mars y voy a difuminar muy bien el contorno de estos colores para que se integren y luego me voy a ir a mi iluminador de Wet n Wild Winter Falls in LA. Voy a colocar un poco sobre la misma sombra, voy a usar una brocha pequeña de precisión para aplicarlo en el lagrimal y en el huesito de la ceja. Esto va a ayudar a que los colores azules de mi tono duocrómico resalten más. Después voy a difuminar para integrar muy bien todos los colores que usé en la transición y en la cuenca y voy a empezar a maquillar mi rostro. Voy a utilizar mi primer de Maybelline en el número 100 mezclado con el número 300 y después de aplicarlo en todo el rostro para rellenar mis poros y emparejar voy a tomar una mezcla de estas dos bases. Es la HD Liquid Coverage de Catrice con la base mate natural de Vogue. Después de difuminar muy bien mi base me voy a ir a mi corrector de Wet n Wild el Photofocus en Light Medium Beige y lo voy a aplicar en el centro de mi rostro para corregir e iluminar. Y antes de difuminarlo me voy a ir a mi corrector de Maybelline es el corrector Fit Me en el tono café para utilizarlo como mi color de contorno lo voy a difuminar muy bien con la misma esponja y después de difuminarlo en la periferia de mi rostro entonces voy a empezar a difuminar muy bien mi corrector de Wet n Wild. Una vez que difumine muy bien todos mis correctores entonces me voy a ir a este polvo Cover All the Wet n Wild en el tono light y voy a sellar debajo de mis ojos las aletas de la nariz y la parte central de mi rostro para evitar que cualquier cosa se marque o se mueva y después me voy a ir a mi polvo fijador de Bisú para sellar el resto de mi rostro. Voy a tomar un poquito de mi polvo de Elf y lo voy a utilizar para hacer horneado solamente en el área de la ojera y un poquito en las aletas de la nariz mientras se cocina mi horneado voy a tomar mi bronceador de New York Color y lo voy a aplicar con esta brochita después voy a retirar mi horneado y voy a refrescar un poco mi rostro después voy a tomar este rubor de Bisú en el tono piñón estoy utilizando los productos favoritos de todo el año por eso me ven utilizando productos que no están en toda la cosmética mensual y después voy a tomar como iluminador una mezcla de los dos colores de los iluminadores rectangulares de la paleta de BH Cosmetics y un poquito del iluminador azul que utilicé en mis ojos mezclando estos tres colores no se ve tan azul pero si le da un toque ligerito o duocromo azul sin verse excesivo voy a rizar mis pestañas y aplicar un par de capas de mi efecto total 6 de Vogue en las pestañas superiores y después voy a tomar mi False Lash Mascara de Essence y la voy a aplicar en las pestañas inferiores en los labios voy a aplicar el tono Beauty Approved de los Matte 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 Long Lasting Lip Gloss de Essence y lo voy a mezclar con un poquitito del color American Girl solo en el centro difuminándolo super bien con mi dedo y tengo aquí una invitada así es como ustedes logran este maquillaje pueden usar cualquier sombra color cereza y como les digo este color ya lo encuentran en diferentes pigmentos de diferentes marcas varía un poco hay unos que se ven más rojos hay otros que se ven más azules pero como les digo dependiendo del color que uses para enmarcarlo resalta más el café resalta más el rojo resalta más el azul entonces ya es decisión personal había pensado tal vez hacerme un ala pero no sé qué tal se vaya a ver con delineador porque últimamente me gusta cómo se ve mi maquillaje sin delineador y pues eso es todo por el día de hoy espero que el video les haya gustado que les sirva como inspiración si lo recrean o si tienen ganas de hacer algo similar no olviden etiquetarme o mandarme una fotito por insta o por facebook o algo para ver sus maquillajes díganme cómo se van a arreglar para estas próximas fechas y pues eso es todo por el día de hoy no se olviden que son geniales que son maravillosos los adoro los quiero muchísimo a veces pasamos momentos muy difíciles pero no hay que dejar que eso nos derrumbe hay que tomar aire meditar un rato y después impulsarnos para seguir levantándonos eso es todo por el día de hoy no se olviden que los adoro nos vemos en el video de mañana adiós nos vemos en el video en el video Gracias.